Yo quiero ser tu héroe Yo quiero comenzar desde cero Yo quiero conquistar tu corazón En caminos peligrosos, en senderos doloroso He querido la presencia de alguien tan poderoso Alguien que me diga que estará siempre a mi lado Un héroe de verdad, un chapulín colorado Aunque vengan los problemas, yo encuentro solución Alguien que le dé sentido a cada letra esta canción No un héroe de peligro, sino un héroe verdadero Que pelee en la tierra, aunque venga desde el cielo ¿Sabes cuántas veces he pensado que estoy solo? Estando en batalla con fieras y con lobos He mirado para el cielo buscando salida Necesito a un héroe que pelee por mi vida Pero me di cuenta que algo grande ya estaba Que el verdadero héroe no saca pa' ni espada No lo pico una araña ni le cae un rayo El verdadero héroe, y soy la cruz del Calvario Yo quiero ser tu héroe Yo quiero comenzar desde cero Yo quiero conquistar tu corazón A mi cerca siempre yo estaré El salir de los problemas quien dice que es sencillo Aunque ande con pistola, aunque ande con cuchillo Eso no espanta el enemigo pero se retira Cuando tu presencia es la que domina Se va toda tristeza, se va todo tormento He visto que tu voz aquí están todos los vientos Yo sentirme solo, tal vez aprisionado Pero tú separas las aguas incluso al otro lado Y son muchos tus poderes que me has demostrado Porque el buen superhéroe siempre está preparado Poder que multiplica, poder que resucita Poder de hacer llover, poder de dar la vista Caminar en las aguas en tiempos críticos Almar a leones y sanar paralíticos Me siento muy seguro y a la vez muy contento Poder que se manifiesten estos tiempos I want to be your hero I'll be brave and start from zero I want to conquer your heart Yo quiero ser tu héroe Yo quiero comenzar desde cero Yo quiero conquistar tu corazón A mi cerca siempre yo estaré Real Music Studio Consuelo en el beat Nate y yo Gerard Ceballos Lo que la palabra de Dios dice Que la gloria postera será mayor que la primera Así dice la palabra de Dios Amén 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 Amén